¡Suscríbete! ¡Eso no puede ser! ¡¿Porque ya apareció, olalán?! ¡¿El permiso?! ¡¿ileros del revólver, doctor?! ¡¿No lo que están diciendo aquí?! ¡¿Qué dice, profesora?! ¡No lo chocos! Que pongan a la doctora Yadira Morel a bailar ese merengue. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ! DICE QUE LA DOCTORA MOREL SI BAILA BUENO. YO CREO QUE ES BIEN. NO TE BAILA BUENO, DOCTORA. NO, PORQUE NO BAILA CONMIGO. BAILA BIEN. YO SI PUEDO DECIR QUE ELLA BAILA BUENO. QUE ME ESTÉ ESCRIBIENDO EL AMIGO SUYO, DOCTORA. SEGURITO, PERO VERDAD. ESPERA, YA ME PREGUNTA. ¿TÚ BAILAS CON YADINA? YO SÍ. YO TAMBIEN. AHÍ SÍ. ESTUVO DE CERCA TIENE QUE SABER. DICE QUE SÍ QUE LA BAILA CON USTED, DOCTORA. DICE QUE USTED BAILA BUENO. SE QUEDÓ MARCADO, DOCTORA. SE QUEDÓ MARCADO, DOCTORA. AHÍ MI MADRE. SE QUEDÓ MARCADO. PERO YO BAILO CON ALBERN MEN. SÍ, PERO ÉL SE MARCÓ. ALBERN MEN. QUE BAILEN, QUE BAILEN. CLARO. SEGURO QUE ME GRACIOSO. NO ME GRACIOSO. VAMOS A VER. AtenCÓN PAÍ. ENTRA A GRAVAR QUE EN ESTE MOMENTO. AHÍ ESTO SI ESTÁ BUENO. DIOS, DIOS, DIOS. AHÍ MI MADRE, YO QUÉ BES. DIOS SANTOS. AHÍ MI MADRE, YO ESTÁ. AHÍ MI MADRE. AHÍ MI MADRE, YO ESTÁ. AH, 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 AH. PERO ESO SÍ TA BUENO. AH, AH, AH. DEGOGOTEN. AH, AH. ¡Aquíltamelo! 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 ¡No! ¡No sé! ¡Señores! ¡No! Déjame decirle a la gente. Ya estuve ahí. Me dieron ganas. Bueno. En este momento, señores... Se están quemando. ¡Guau! El que está viendo el programa en la internet... ¡Ay, Dios mío! ...va a ver algo realmente espectacular. ¡Ay, Dios mío! Quedará grabado para la historia. ¡Pero Dios mío! La doctora Yavira Morel y Albert Benes van a bailar en merengue de Patito Enrique ¡Y suscríbete! ¡El... ¡Tiro de valido! ¡No! ¡No! ¡No va a la acera! ¡No va a la acera! ¡Es una manera muy dos que la verdad la daba! ¡Es una manera muy dos! ¡No! ¡No! Usted y usted hombre tan justo que han estudiado ¡Es una manera muy dosca! ¡En este momento! ¡No! ¡Tiene que retractarse! ¡Me voy a retractar! ¡Gràcies! ¡Es que Albert dijo que le iba a bailar el tiro de valido! ¡No! ¡No! ¡Perdónenme! ¡Oiganísese! ¡Retráctese el sofocus! ¡Ya ahora sí doctora! En este momento el país está paralizado Los tapones Están todos aparcándose a la derecha Buscando sus teléfonos móviles Para ver en vivo La bailar que se va a dar aquí en este programa Al verbena lo veo calentando La doctora Yalina Morel también Tengo el puñal en mano Tiene el puñal en mano Y aquí se va a bailar el merengue La balacera Yadira Yalva Arbena 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 Señores, por la doctora, Yadira Morel bailó con Álvaro Mena, con Ñonguito, con Raulito y con Correa. Y lo dejó sin aire, los cuatro. No bailó a los cuatro, Dios mío. No, no, no. Ay, doctora, le están mandando a decir aquí que solo van a decir al manín que usted está bailando. Dios mío. Ay, señores, ay, Dios mío. Mira que cada doctora se le puede pichar. Ay, Dios mío. Máñame un video. Ven a raro que radio. Ay, ay, ay. Ay, a qué se sepa, en este programa se baila. Ay, coño.